A ver, público, si tu hija y su novio se embarazan, ¿tienen que casarse? Karinka dice que su mamá la obligó a hacerlo hace ocho años y que desde entonces su vida ha sido un calvario de mentiras, infidelidades por parte de su esposo y que cuando ella le pidió el divorcio, él dijo simplemente que sí, siempre y cuando, claro, le dé una pensión de por vida. ¿Me engañó y ahora quiere mi dinero? ¿Qué dice la ley en casos como este? ¿Por qué no mejor te acercas a Rocío y te enteras? Te esperamos el martes cinco y media de la tarde por Azteca 1.